Oración por nuestros hijos para hoy 2 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre nuestra, tierna Madre de amor, hoy te saludo con la misma dulzura que te saludaba Jesús. Quiero mirar en tus ojos la tierna mirada del amor más puro que Dios ha puesto en ti para cada uno de nosotros, tus hijos. Madre, vengo a tu regazo a presentarte a mis hijos. A ti los confío, para que en los caminos de la vida sea tu mano inmaculada quien los dirija Jesús, que es camino, verdad y vida. Te ruego, Madre amada, bendigas los pasos de mis hijos en este día y siempre, con la ternura de Jesús y les hables al oído. Tu oración y la mía resonarán en el corazón de nuestro Padre Celestial como una sinfonía que le honra y le bendiga. Madre Santísima, bendice a mis hijos y acompáñalos a donde quiera que vayan. Amén. Oración a la preciosa sangre de Cristo Preciosa sangre de Cristo Hoy te invoco sobre la vida de mis hijos Cubre sus vidas y límpialos de todo pecado Oh Jesús, tu sangre preciosa nos guarde como un cerco de protección a nuestro lado Guarda la entrada y la salida de mis hijos Toca sus corazones y llénalos de tu amor Límpialos de todo mal y defiéndelos en todo tiempo Bendice sus estudios, sus planes y sus proyectos Hazlos crecer sanos y fuertes Protege sus vidas del mal Y sus caminos sean siempre rectos Que sea Jesucristo el Señor de sus vidas Que se consagren a ti Único y verdadero Dios Y que te sirvan con amor Que sean reflejo de tu misericordia Y testimonio vivo de tu existencia Amén Hoy miércoles, Josefino Roguemos también a San José por nuestros hijos Y llegamos Oh San José Glorioso patrón y custodio de la Sagrada Familia Te suplicamos que mires con compasión a nuestros queridos hijos Con humildad y confianza acudimos a ti para encomendar sus vidas y aspiraciones Te rogamos bondadoso San José Que los guíes por senderos de luz y verdad Que sean justos y misericordiosos en sus acciones Y que siempre sigan los pasos de Jesús En su camino hacia la santidad Te pedimos que los protejas de todo peligro Y los alejes de influencias negativas Para que puedan crecer en un ambiente seguro y saludable Ayúdales a encontrar su propósito en la vida Y a utilizar sus talentos para servir a los demás Oh glorioso San José Intercede ante el Señor para que les conceda salud Sabiduría y fortaleza en los momentos de dificultad Que aprendan a perdonar y amar a sus semejantes Construyendo puentes de paz y unidad Te confiamos sus sueños y aspiraciones Para que sean guiados por el Espíritu Santo En cada decisión que tomen Que nunca se desvíen del camino de la fe y la esperanza Encontrando en ti un modelo de fidelidad y perseverancia Con humildad te pedimos que como Padre amoroso Los cubras con tu manto protector Y les concedas la gracia de una vida plena y dichosa Amén Hoy 2 de agosto La iglesia conmemora La festividad de la Santísima Virgen de los Ángeles Elevemos nuestra plegaria y digamos juntos Oh Santísima Virgen de los Ángeles Madre amorosa y tierna protectora Acudimos a ti con humildad y devoción Para encomendar a nuestros amados hijos Con tu intercesión oh Virgen María Imploramos que los cubras con tu manto maternal Y los guíes en cada paso de sus vías Conceda a nuestros hijos tu gracia y bendiciones Para que crezcan en amor hacia Dios y hacia sus semejantes Te rogamos Madre Celestial Que los protejas de todo mal Y los alejes de los peligros que puedan encontrar en su camino Ayúdales a tomar decisiones sabias Y a resistir las tentaciones que puedan enfrentar en este mundo Que nuestros hijos sean fieles seguidores de Jesús Que aprendan de tu ejemplo de humildad y obediencia a la voluntad de Dios Enseñales a ser compasivos Generosos y comprensivos con los demás Llevando tu luz y amor a quienes los rodean Oh María, Madre de Misericordia Confiamos en tu intercesión poderosa Para que nuestros hijos crezcan en virtud Y sean instrumentos de paz y unidad en el mundo Que encuentren consuelo en ti en los momentos de dificultad Y que siempre sientan tu amor maternal que los cuida y protege Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprecies nuestras súplicas y escucha nuestra oración por nuestros hijos Amén Bendigamos a nuestros hijos y digamos El Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire con agrado y te extienda su amor El Señor te muestre su favor y te conceda la paz Te consagro al sagrado corazón de Jesús Y al inmaculado corazón de nuestra Madre Santísima Sello tu cuerpo, tu alma y tu espíritu Con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén